una palabrita de agradecimiento agradecimiento eterno a quien confía en nosotros cuando éramos nada absolutamente nada, a Don Ciro y a Latinbet, un millón de gracias por haber estado un año un año y algo con nosotros de verdad, un millón de gracias la mejor de las suertes en lo que viene para Latinbet y de verdad, eternamente agradecidos por la confianza por haber puesto su nombre su marca y además haber confiado su ingreso a Chile en este humilde programa, un millón de gracias Don Ciro agradecer a Ciro y a todo el equipo que trabaja con él siempre muy atento siempre preocupado también de nosotros en un inicio cuando no teníamos nada de seguidores, ahí estuvieron así que muchas muchas gracias a Latinbet por haber sido parte de esta linda familia que es todo es cancha que no de